La cuarentena La cuarentena La cuarentena La cuarentena La cuarentena La cuarentena Ordenar la cama La gente se queja que esta pandemia que va aún peor Usan mascarilla, no se están en casa, no se agelan alcohol Los negocios cerrados, las compras en línea, no hay obstrucción La tur esperamos pa' salir pronto y dar gracias a Dios La cuarentena es pesada, es aburrida Encerrado en casa, hacer tareas Limpiar la casa, lavar la ropa Ordenar la cama, ya no se que hacer La cuarentena es pesada, es aburrida Encerrado en casa, hacer tareas Limpiar la casa, lavar la ropa Ordenar la cama